Por fin tenemos la opción de comenzar la universidad y nuestro sueño más preciado es poderla terminar sin interrupciones y así poder ingresar al mundo laboral o tal vez hacer otros estudios. Sin embargo, las condiciones de nuestro país no son las más sencillas y son muy pocos los que acceden al privilegio de tener una formación universitaria. Y dentro de estos, son muchos los que deben desertar por distintas razones, problemas socioeconómicos, familiares o académicos. Por eso el compromiso de las instituciones de educación superior, especialmente las públicas, debe ser el de evitar esta deserción y mantener en el sendero del conocimiento a todos aquellos afortunados que han podido ingresar a una carrera, para evitar que terminen haciendo trabajos mal remunerados que no les ofrezcan ninguna posibilidad de progreso. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional desde la cual precisamente estamos emitiendo nuestro programa de hoy, que estará dedicado a un tema del cual no suele hablarse con mucha frecuencia, pero que tiene un fuerte impacto en el éxito o el fracaso de la misión académica en las universidades del país. Se trata de la deserción estudiantil. Veremos cuáles son sus principales causas, de qué manera afecta tanto a los alumnos como a las instituciones de educación superior y qué está haciendo la Universidad Pedagógica Nacional para evitarla. Y en nuestra sección Contra Carátula estaremos hablando con Gloria Calvo, editora de la revista colombiana de educación. Bienvenidos. La deserción estudiantil en las universidades es un fenómeno que puede tener distintas causas, problemas económicos, problemas familiares, confusiones vocacionales, bajo rendimiento académico e incluso dificultades de adaptación cuando se pertenece a un grupo étnico minoritario. Muchas de estas problemáticas pueden verse reflejadas en la universidad pública que ofrece plazas para una gran cantidad de estudiantes que no cuentan con muchos recursos y que usualmente deben desplazarse de otras partes del país o de lugares distantes dentro de la ciudad. Es un fenómeno que presenta una característica muy grave, especialmente entre el primero y el segundo, segundo y tercer semestres, siendo un porcentaje muy alto. El tema de la deserción tiene que ver con el tema de la ampliación de cobertura en la medida en que el país no ganaría nada con ampliar la cobertura si los estudiantes que entran se van, abandonan sus estudios muy pronto. De tal manera que el país, las universidades, las instituciones de educación superior tendrán que hacer ingentes esfuerzos para que además de ampliar cobertura se mejoren los índices de retención de los estudiantes en los diferentes programas. Yo quedé embarazada haciendo segundo semestre de licenciatura en química y la verdad no fue nada fácil. Tuve que, por situaciones económicas, retirarme de la universidad, de la carrera. Duré casi dos años por fuera de la universidad y pedí mi reintegro al departamento. Desafortunadamente, y como muchas de las cosas que habían ocurrido dentro de la universidad, nosotros no contábamos con una escuela maternal, entonces tenía que traer mi hija o trastear mi hija por todas las clases. En algunas ocasiones me dejaban entrar con ella, en otras no, entonces tuvimos bastantes inconvenientes con relación a eso. En la Universidad Pedagógica Nacional existen condiciones bien particulares. El estrato socioeconómico predominante es el 2, sin embargo, entre el 1 y el 2 alcanzan el 60% de la población total de estudiantes. Esto quiere decir que muchos alumnos tienen necesidades económicas que los obligan a buscar trabajos alternos a su formación para solventar algunos de sus gastos como el transporte, las fotocopias o las salidas de campo. En otros casos, los niveles de formación académica de los padres están por debajo de la de sus hijos, hecho que nos lleva a concluir que para este grupo familiar la educación es muy importante. Dándole solución a muchos problemas de los estudiantes, se salieron programas para que ellos trabajaran, apoyos en la parte de monitorías, apoyos a nivel institucional con otro tipo de recursos que la universidad contaba en ese momento. Se creó nuestra escuela maternal que hoy en día le sirve a muchos estudiantes. Entonces, han salido muchas cosas importantes para la universidad y para los estudiantes. La Universidad Pedagógica Nacional viene consolidando un modelo pedagógico que reconoce en la población estudiantil su talento humano y lo potencia. Por eso ha desarrollado un programa de asesoría y acompañamiento académico ejecutado por el Centro de Orientación y Acompañamiento de Estudiantes que trabajan investigaciones y estrategias interdisciplinarias para evitar la deserción. Cada estudiante que entra es alguien con grandes capacidades y por eso es importante acompañarlos, evitar que salgan de la universidad y si se llega a dar el problema de la deserción, tratar de mirar cómo retomarlo para la universidad, cómo apoyarlo para que logre desarrollarse integralmente a través de la parte académica, a través de su participación en otros grupos estudiantiles, etc. y lograr que esa persona llegue a realizarse como profesional. En ese sentido, todas las estrategias que se hagan para evitar la deserción son nuestra prioridad como centro de orientación. No solamente por parte del COAE, sino también tratar de proyectar al estudiante hacia otras instancias de la universidad donde se pueda prevenir la deserción. En ese sentido, en bienestar universitario hay acciones, por ejemplo, el restaurante, hasta la escuela maternal, hay como una serie de servicios que trabajan de manera articulada y que para nosotros son prioritarios como universidad. La problemática empieza en el 2002 cuando mi novia me comenta que está en estado de embarazo. Es una situación muy difícil porque tengo que decidir entre lo académico y buscar un trabajo. No consigo un trabajo porque los horarios de la universidad se cruzaban con un horario laboral, entonces decidí abandonar la universidad para buscar trabajo por un año, mientras la niña crece. La Universidad Pedagógica Nacional concibe la formación de docentes como objeto de investigación y, por lo tanto, ha estado desarrollando investigaciones desde hace casi cuatro años, tratando de comprender este tema. Se han concluido dos estudios internos sobre la problemática de la deserción, sus índices, causas y estrategias para disminuirla y prevenirla. Con base en los resultados obtenidos, se han podido sacar las siguientes conclusiones. Los índices de deserción son mayores en los primeros semestres que en los últimos. Las diferencias de índices de deserción por periodo académico de los pregrados son tan pequeñas que se mantiene estable el porcentaje de deserción en el 4.5%, sin que se presenten aumentos o disminuciones significativas. Los factores más decisivos son el económico y la escasa claridad vocacional. El bajo rendimiento es generalmente una resultante de los otros factores. El porcentaje total de deserción en los hombres es mayor que el de mujeres. En el pregrado, estas diferencias son más notorias que en el posgrado. Conocer los factores determinantes de la problemática de deserción es un requisito necesario para establecer las estrategias de prevención y promotoras de permanencia de los estudiantes. Si le preguntamos al estudiante que es con el que más hemos trabajado, las razones que nos dan son las que más peso tienen, casi un 30%, son las de orden económico-laboral. O sea, que se retiran porque no tienen plata o porque se les cruza con su horario de trabajo o las actividades de la universidad. Luego siguen otras que tienen más que ver con la universidad como tal, por ejemplo, que se cambian de carrera, que entran porque quieren estudiar otra carrera después y toman la universidad como preuniversitario. Este estímulo inició en el año de 1997 y favorece a los alumnos que tienen problemas para el pago de su matrícula ofreciéndoles un nuevo estudio de su caso, a través del cual se logra aliviar en un porcentaje el valor de su obligación, de conformidad con el estudio socioeconómico y el rendimiento académico del estudiante. Este estímulo inició en el año de 2002 y es un proceso mediante el cual el estudiante que tiene dificultades para el pago de su matrícula solicita una distribución de su obligación en tres cuotas. Este servicio es de los más antiguos que ofrece la universidad. Su cobertura se ha ido incrementando y actualmente cubre al 40% de la población estudiantil. Se ofrece almuerzo y comida a muy bajo costo, favoreciendo a los alumnos con mayores necesidades económicas, mayor carga académica, estado delicado de salud y actividades extracurriculares dentro de la universidad. El apoyo de servicio económico nos brinda la oportunidad a las personas con bajos recursos, nos da la posibilidad de esto, de un apoyo económico, desempeñándonos en monitorías, sin cumplir los requisitos que se cumplen en una monitoría. Entonces es así como yo paso el formulario, salgo en la Facultad de Ciencias Sociales asignado, voy a la Facultad de Ciencias Sociales, me asignan a un proyecto investigativo en el cual tengo que hacer resúmenes de los proyectos elaborados en la facultad para luego instalar unos ejes temáticos y así socializar los proyectos de la Facultad de Ciencias Sociales. El ACE, Apoyo a Servicios Estudiantiles, es un sistema de prestación de servicios a la universidad por parte de los estudiantes con mayores dificultades económicas, los cuales se vinculan a labores institucionales, tanto académicas como administrativas, y a cambio reciben un reconocimiento monetario que busca favorecer su calidad de estudiante y su permanencia en la institución. Este servicio existe hace ocho años y ha permitido vincular transitoriamente a estudiantes que son llamados por temporadas para trabajar en distintas empresas que conocen el perfil de los alumnos que se forman como docentes en la institución y que requieren profesionales con liderazgo capaces de manejar grupos de jóvenes, con vocación de atención al público y muy hábiles en el diseño de propuestas educativas, tanto formales como informales. A partir del 2003, se abrió una oficina para atención a estudiantes en cuanto a las diferentes líneas de créditos que ofrece el ICTEX, con el objeto de atender la política de acceso con calidad a la educación superior. En esta oficina se realizan funciones de divulgación, inscripción y seguimiento de los estudiantes beneficiados con estas líneas de crédito. La experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra dentro de la dimensión institucional, teniendo en cuenta que sus acciones hacen parte de políticas que están consignadas en sus dos últimos planes de desarrollo. La autoevaluación es una actividad esencial en todas las acciones institucionales. Por eso, la Universidad Pedagógica ha diseñado un programa que pretende concientizar a los estudiantes, profesores y padres de familia de la importancia de hacer un seguimiento cuidadoso al alumno desde el momento en que ingresa al alma mater, para evitar un bajo rendimiento académico y problemas de adaptación a la institución. Por su carácter estatal, una preocupación común de las universidades oficiales es que los cupos son escasos comparándolos con la población que aspira a ingresar a estas instituciones, razón por la cual ha estudiado la deserción ligada a la selección y seguimiento de los estudiantes, con la idea de refinar los criterios de admisión. Varios estudios han demostrado que muchos estudiantes desertan porque la carrera no llenó sus expectativas o por otras razones relacionadas con inseguridades vocacionales. Por esta razón se ha diseñado la prueba de potencialidad pedagógica, que se aplica a todos los aspirantes y les ofrece a éstos una mayor claridad sobre el carácter pedagógico de la universidad. Se estableció una cátedra universitaria durante el primer semestre, para asistir al estudiante a los procesos de adaptación al ámbito universitario y realizar un acompañamiento psicoafectivo, espiritual y académico que le permita integrarse plenamente a la institución. Este es un encuentro semanal que contribuye de forma lúdica a la formación para la vida, más allá de lo profesional. El reconocimiento de las características y necesidades de los estudiantes permite crear programas y diseñar políticas que los beneficie y que cumpla con las expectativas por parte de la institución. Por esta razón, el Centro de Orientación y Acompañamiento realiza un estudio meticuloso de cada uno de los alumnos de la universidad. En los estudios llevados a cabo se encontró que el 6.83% de los estudiantes abandonan o interrumpen sus estudios por embarazo y por la posterior atención que deben dar a sus hijos. Por esta razón, la universidad creó la Escuela Maternal como un espacio para atender a los hijos menores de cuatro años, de estudiantes y funcionarios durante las jornadas académicas y laborales. En esa evaluación buscamos hacer una especie de diagnóstico de las características de los mismos para poder apoyar todos sus desarrollos desde el punto de vista emocional, académico e inserción a la universidad y a la vida universitaria. El apoyo por parte de la universidad fue mucho antes de ingresar. Nosotros tuvimos que realizar un proceso dentro de nuestras comunidades en la cual la universidad participa gracias a profesores que hacían parte de la universidad. Ellos nos hicieron un acompañamiento en nuestro proceso ATA, que es un proceso donde nosotros hacemos nuestro reconocimiento a ver cómo podemos contribuir a la comunidad. Ese proceso se realizó durante más de dos meses en el cual estos profesores se dieron cuenta de la forma de trabajo en nuestra comunidad y muchos de nosotros se nos dio el don de llegar y tener la visión de ser maestros, docentes dentro de nuestras propias comunidades. Este problema pues tiene que ser enfrentado desde una perspectiva de ofrecerle a los estudiantes opciones a través de empréstitos o a través de programas como los que tiene la universidad que es permitirle un trabajo en los distintos programas en los distintos departamentos y ligados siempre a la función académica para que ellos puedan de esta manera tener una retribución económica que les permita subsistir. La identidad y la vocación comienza por primero conocerse a sí mismo que el estudiante se conozca sepa quién es y hacia dónde va conozca la realidad de la universidad asuma su currículo y asuma su cotidianidad con una enorme conciencia enorme conciencia del aquí y el ahora. ¿Ves? En ese sentido a través de nuestro programa de orientación y acompañamiento hemos hecho investigaciones sobre cómo nuestros alumnos ven la universidad cómo la leen cuál es su verdadero sentido de pertenencia de manera que cada espacio cada instante de su proceso de formación sea un espacio asumido a conciencia. Hemos configurado programas de apoyo a través de equipos de profesores dedicados especialmente al seguimiento de los estudiantes desde la perspectiva de utilizar su tiempo libre adecuadamente de saber estudiar técnicas de estudio y en conexión con los equipos integrales de profesores en cada uno de los programas para desde muy temprano mirar los problemas de aprendizaje que puedan solucionarse por parte de los mismos profesores y que puedan ser también reforzados en su solución a través de los equipos de apoyo de la universidad. Después de haber realizado un análisis profundo acerca del fenómeno de la deserción en la educación superior de nuestro país y de conocer las acciones que ha tomado la Universidad Pedagógica Nacional al respecto pasemos ahora a nuestra sección contra carátula. Bienvenidos a Contra Carátula el espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy les estaremos hablando acerca de la revista colombiana de educación del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional una de las publicaciones más tradicionales y más importantes de esta institución y para conocer un poco más a fondo de ella estamos precisamente con Gloria Calvo la editora de esta revista. Cuéntanos Gloria desde cuánto hace que está esta revista y por qué surgió la necesidad de hacerla y de realizarla con estas características. Bueno mil gracias. La revista yo creo que marca un hito muy importante porque es una revista que viene desde el año 78 o sea tenemos ya 25 años de historia de esta publicación siempre asociada al Centro de Investigaciones de la Universidad que ya ha sido como la dijéramos la cuna de la investigación educativa y pedagógica en el país y que también ha alimentado muchos procesos investigativos en la universidad. La revista entonces inicia desde esa fecha y cuenta con un hito muy importante es que ya vamos con 47 números editados y remarco este hecho porque en Colombia que hay gente que hace colección de los números uno de la revista poder tener una revista que llegue a este número que salga con regularidad porque la revista sale dos veces al año y que enjalone dijéramos reflexión sobre investigación educativa y pedagógica pues es algo bastante importante. es la ventana de la universidad también porque es la manera como la universidad se conoce en Colombia y en el exterior es una revista bastante citada a nivel latinoamericano contamos con la presencia a través de escritos de connotados investigadores bueno yo creo que es una cuestión de bastante relevancia para la universidad la revista la revista acaba de ser indexada por conciencias y este número nosotros lo dedicamos a formación de docentes bueno como se sabe la universidad es la institución por antonomasia formadora de docentes de todas maneras no se sabe a ciencia cierta cuál es la forma más efectiva para formar docentes entonces en esta revista nosotros hemos recogido desde distintas perspectivas desde investigaciones reflexiones experiencias documentos un monográfico sobre formación de docentes bueno Gloria cuál es la importancia y las ventajas para la comunidad universitaria de contar con una revista de estas características pues por lo que te acababa de decir en el sentido de que si la universidad tiene como su meta la formación de docentes y tenemos poco conocimiento en lo que es la formación de docentes pues recoger las experiencias recoger las ideas de personas que trabajan en formación de docentes yo pienso que va a ser muy importante y que va a poner como sobre el tapete en que estamos en formación de docentes yo por ejemplo pienso que no más en esta revista tener la participación de Rosa María Torres que fue ministra de educación del primer dijéramos la primera ministra de educación del presidente Gutiérrez que es una persona dijéramos muy connotada con una trayectoria investigativa bien contestataria tener por ejemplo la presencia de Beatriz Ábalos que estuvo vinculada al ministerio de educación en Chile con un programa de formación de maestros tener experiencia sobre lo que está pasando en las normales acá en Colombia lo que ha pasado con la formación de los maestros en las facultades de educación eso va a ser muy importante o sea va a generar mucho tema mucho de qué hablar y posiciona la universidad indiscutiblemente bueno muchísimas gracias a Gloria Calvo editora de la revista colombiana de educación por habernos acompañado en nuestra sección contra carátula y nosotros terminamos este espacio haciéndoles la invitación para que lean y se interesen por esta revista que no solo la pueden encontrar en la librería de la universidad pedagógica nacional sino también a nivel nacional e internacional en el día de hoy exploramos todos los esfuerzos que hace la universidad pedagógica nacional para contrarrestar el fenómeno de la deserción esta iniciativa se seguirá viendo representada en estudiantes mucho más comprometidos con la institución y que aprovechan los recursos que aquí hay también tuvimos una agradable conversación con la editora de la revista colombiana de educación así que muchísimas gracias por su compañía pero esperamos verlos la próxima semana para seguirles contando más historias con futuro la próxima semana la próxima semana ¡Gracias!